La noche no dura para siempre Embárcate en una travesía intensa y reveladora con La noche no dura para siempre la impactante novela de Rosemary Tapia Con Bachira Fuente como protagonista, una periodista estrella inmersa en el intrincado mundo de la unidad investigativa del diario Mercurio Esta novela desentraña las sombras que oscurecen su entorno personal y familiar Perder a su hijo de manera violenta y enfrentar el colapso de un matrimonio sólido la lleva al filo del abismo mortal donde la desesperación y el sufrimiento se entrelazan Desde lo más profundo de su dolor, eventos y personajes ligados a su labor periodística irrumpen en su vida zarandeándola como una barca empujada por el negro viento de la tempestad tal como anuncia el epígrafe de Gabriela Mistral Bachira se ve inmersa en una tensa situación en la zona fronteriza entre Panamá y Colombia donde los guerrilleros y los paramilitares disputan el control en medio de difusas doctrinas y confusos pretextos La autora te invita a explorar las consecuencias de decisiones erradas y a enfrentar la dureza de los retos que la vida nos presenta En esta obra se revela el denodado impulso del ser humano a superar obstáculos siempre que cuente con fortalezas y preparación espiritual No te pierdas la oportunidad de sumergirte en esta apasionante narrativa que te mantendrá en vilo hasta la última página Adquiere tu novela hoy, la noche no dura para siempre Y ahora descubre el poder transformador de esta novela